Al inaugurar la 34ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la seguridad alimenticia es hoy una prioridad estratégica para el mundo entero. En 2050 se estima que habrá 9.700 millones de habitantes, 2.300 millones más que en la actualidad. Para garantizar la disponibilidad y acceso a la alimentación de la población global, se deberá generar 66% más alimentos de los que hoy se producen. En este marco, el primer mandatario destacó que en el caso particular de México, desde el inicio de su administración se puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia transversal para atender a la población que se encuentra en pobreza extrema alimentaria. A prácticamente tres años de su inicio, puedo dar cuenta de algunos resultados. Más de 746 mil personas tienen acceso a una adecuada alimentación en alguno de los casi 8 mil comedores comunitarios instalados en las comunidades más vulnerables. Más de 580 mil familias pueden adquirir productos básicos a precios preferentes con la denominada tarjeta sin hambre. Adicionalmente, cerca de 7 millones de familias están afiliadas al programa de inclusión social Prospera, que ahora ofrece créditos, apoyo y asesoría para proyectos productivos, así como becas universitarias. El presidente Peña también habló sobre el nuevo Proagro. Con políticas, programas y acciones como estos, México ha incrementado sustancialmente su productividad agrícola. Gracias a ello, en 2015, las exportaciones agroalimentarias ascendieron a 26 mil 373 millones de dólares, superando en 16.6% a las registradas al inicio de esta administración. Este incremento en nuestras exportaciones nos permitió cerrar el año con una balanza comercial superhabitaria en el sector agropecuario y pesquero por mil 289 millones de dólares. Cabe señalar que desde hace 20 años esta balanza había sido negativa. Por su parte, José Graciano Da Silva, director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, dijo que México va por buen camino. Señor presidente, este domingo pude hacer una visita de terreno a la comunidad de San Rafael en el municipio de Contepec, estado de Michoacán. Y ahí quedé convencido que vamos por un buen camino. No se abata por las críticas. Es cierto que es posible mejorar siempre. Pero también es cierto que los que comen regularmente tres refecciones todos los días no alcanzan dimensionar todo el valor que es erradicar el hambre en un país. También es cierto que quien tiene hambre tiene prisa. Pero no nos olvidemos que no es fácil alcanzar resultados rápidos combatiendo una enfermedad con la cual se han convivido siglos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.